Bienvenidos a Misión Posible. Volver a florecer también es apoyar a nuestros emprendedores y gracias a ellos nuestra ciudad sigue impulsando, se sigue diciendo, vamos a salir de esta y vamos a seguir adelante. Me encuentro en estos momentos con un emprendimiento bien interesante, sí, porque cuando hablamos de moda, definitivamente a nivel internacional nos reconocen a Medellín como uno de los mejores. Elizabeth, y por eso es tan importante que estés aquí en Misión Posible para hablar de esas tendencias de tu marca y además de lo que viene en tendencia para las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, estamos felices de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, nuestra marca está de verdad realmente feliz. Con seguridad ustedes en sus casas ya se están haciendo un poquito la idea de qué se trata el emprendimiento, pero que sea Elizabeth que nos cuente. Entonces, 1111, ¿qué es? ¿Qué nos traes el día de hoy aquí a Misión Posible? Bueno, entonces nuestra marca es una marca que está llena de magia, llena de energía, llena pues de verdad de mucho positivismo y obviamente, como nosotros decimos, mucha magia, porque su nombre lo dice, es un número, ¿cierto? 1111 es un número en el que nosotros cuando vemos ese número vemos y pedimos un deseo. Entonces, digamos que así nació nuestra marca. ¿Nosotros qué queremos? Que las clientas o los hombres también cuando deseen algo piensen en nosotros. Qué rico un vestido de baño que me quede. A veces las mujeres tenemos una talla arriba, otra talla abajo, queremos mostrar algo, queremos ocultar otras cositas, pero siempre nos queremos ver hermosas. Entonces, esa es la idea. Sí, nosotros tenemos trajes de baño que son personalizados, los hacemos a la medida, a gusto del cliente y tenemos también trajes de baño que son exclusivos, que se ajustan a todos los cuerpos. Entonces, la idea es que cuando nosotros creamos la marca, decidimos que vamos a producir poquitas unidades, porque nos encanta que las mujeres seamos únicas y exclusivas, como siempre. Elizabeth, hay otra cosa que es muy importante de hablar y es el tema de las telas en la ropa interior. No hay nada mejor que usar una ropa interior cómoda, que sea chévere, incluso para dormir, porque muchas personas prefieren dormir en ropa interior. Hablemos un poquito sobre las telas, porque realmente siento que son telas muy cómodas cuando veo la pretina, siento que es una pretina realmente que no nos va a estar, digamos, haciendo presión. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, entonces, nuestras telas, pues digamos que nosotros tenemos mucho cuidado con el tema de calidad. Pensamos y nos enfocamos demasiado en ese tema, o sea, queremos que a nuestro cliente final le lleguen productos que sean de alta calidad. Son algodones de muy buena calidad, con buenos porcentajes de algodón, que sean cómodos, que a la hora de ponerlos sea para exhibirlos, pues porque vamos a salir o vamos a estar en la casa, vamos a estar cómodos, pero lo más importante, que nos vamos a sentir hermosas. Pues la lencería, digamos que nosotros, ese fue un nuevo producto que nació este año, nació ¿por qué? Pues por la pandemia. Pues claro. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitamos un producto en el que las mujeres continúen siendo hermosas, continúen como teniendo ese amor propio y creamos esta línea de producto. Miren, tan interesante ese proceso de reemprender, de volver a conocer al cliente. Venían ustedes entonces con una línea de vestidos de baño, que por supuesto vamos a mostrar un poquito acerca de los vestidos de baño. Por todo lo que ha sucedido este año, por supuesto 1111 decidió irse por esa otra línea, o digamos por ese nuevo producto, pero entonces serían los vestidos de baño lo que hizo que ustedes comenzaran en este mundo tan mágico del emprendimiento. Sí, entonces empezamos con la línea de los vestidos de baño, posteriormente dijimos necesitamos ampliar nuestros productos, entonces decidimos pues lanzar el tema de la lencería. Es una lencería que es cómoda, hermosa, pues porque tiene muchos detalles. Así, por ejemplo, tenemos este body, ¿qué detalle? O sea, este también lo podemos utilizar como ropa exterior. Entonces, no es solo ropa interior, sino también lo podemos usar como ropa exterior, con pequeños detalles. Pues en el hombro tenemos este encaje que nos hace ver delicadas, románticas, ¿sí? Fuera de todo, puedes tener acá los ligueros. Para ser un poco más sexy. Para ser un poquito más sexy a la hora pues de tener una intimidad, pero si no, lo podemos utilizar como unos jeans y quedamos súper bien. Una prenda muy versátil y muy, pues muy bonita. Elizabeth, hablemos un poco de los inicios de la marca, porque hoy vienes con ese otro producto que serían los vestidos de baño. Ahora estamos en esa reactivación de volver entonces a hacer turismo, a visitar nuestras playas, a visitar entonces esas ciudades que por años han sido reconocidas aquí en Colombia. Y por supuesto, la idea también es apoyar al turismo, digamos, aquí en Antioquia, a visitar las playas que tenemos en Antioquia. Así que cuéntanos sobre los vestidos de baño que además viene con complementos porque vemos también salidas. Sí, entonces los vestidos de baño, como les decía, tenemos de entrega inmediata, nos pueden ubicar pues en nuestras redes, página web, hacemos envíos a todo el país. Nosotros fomentamos y apoyamos mucho la industria colombiana, pues digamos que desde nuestros confeccionistas y las telas y los productos, todo es 100% colombiano, la idea es apoyar el turismo. Te voy a pedir que te parezca, ¿este es tu diseño? Sí, bueno, ese es otro producto. Te voy a pedir que te pares para que mostremos, porque miren, perfectamente puede ser una salida de baño que sería orientada hacia los productos que tú realizas, pero mira que ahora que tenemos los sobrepuestos como algo que es tendencia o que es moda, por supuesto son prendas versátiles que se pueden usar también como tú lo traes aquí. Sí, entonces, por ejemplo, este kimono nosotros también dijimos, necesitamos una prenda que no solo sea para la playa como un complemento para un vestido de baño, sino un traje, un complemento que sirve para estar en la casa. Me puedo poner mi ropa interior, salgo, me lo pongo el kimono, estoy en mi casa tranquila, relajada, tomándome un té, un café, leyéndome un libro, o para salir ahorita, salir, salir con las amigas, salir con mi familia. Entonces, son complementos que son versátiles. Y estos son, pues digamos que este es nuestro último, nuestra última creación. Este kimono, pues nosotros digamos que tenemos la atención al detalle. Cada detalle es pensado, está pensado con diseñador, son hechos a mano. Entonces, cada detalle, acá los bordes, estas partecitas, los flecos, los colores, son telas frescas, vibrantes, porque eso es lo que queremos, que sea una mujer llena de vida, que vibre, ¿cierto? Que como que se emocione con solo el hecho de respirar, eso es vida. Elizabeth, a mí me gusta siempre resaltar cuáles son esas cosas positivas que encuentran los emprendimientos para que los otros tomen nota, porque en este proceso de aprender, y más bien de emprender, hay mucho por aprender. Sí. Tres cosas importantes. Uno, que personalizas entonces las prendas. Estás pensando en que los cuerpos de las mujeres son diferentes. Entonces, de resaltar, número dos, que son únicas. Sí. Porque entonces ustedes quieren vibrar el color, son piezas únicas. Y número tres, que estás pensando entonces en la diversidad de producto. Entonces, no te quedaste con uno solo, sino que entonces pensaste cómo llegar a diferentes enfoques. Señorita, es el momento de redes sociales y teléfono. Bueno, redes sociales, nos encuentran en Instagram, 11.11beachware. Repito, pues, en Instagram, arroba, 11.11beachware. Página web, www.11, en letras, 1111ware.com. En Facebook, también nos pueden encontrar como 1111ware. Y nuestro teléfono, WhatsApp, obviamente tenemos atención personalizada, es 301-281-0623. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos aquí en Dicción Posible. Nos encanta ser parte de la historia de los emprendimientos. Nos encanta que ustedes lleguen aquí para hacer esos sueños realidad y para continuar. Vamos a ir con el segundo emprendimiento del día. Lady, bienvenida. Muy interesante este emprendimiento porque encontramos entonces aquí que la creatividad definitivamente reina. Así es, nuestra marca, Macalaya Books, trata de que ustedes puedan encontrar un regalo distinto para las personas que quieren. Tratamos siempre de que traigan detalles que muestren y expresen sentimientos. Nuestros diseños los hacemos todos personalizados. Por eso no manejamos como una entrega inmediata, sino que nos tomamos el tiempo de hacer el diseño para cada cliente. Contemos un poquito las características. Aquí vemos entonces que ustedes realizan agendas, agendas personalizadas. Vemos entonces como en este caso encontramos una agenda que tiene el nombre de la doctora Noemí, pero además entonces viene con una frase y es precisamente lo que busca este emprendimiento. Crear una experiencia más que dar un detalle simplemente es que eso vibre, que se sienta algo en el momento de recibir este detalle y quiero que hablemos un poquito acerca de los diseños. Si yo voy a comprar una, ¿yo decido qué diseño voy a usar o cómo es? Sí, exacto. Usted me dice, por ejemplo, no, mira, lo que pasa es que yo quiero un cuaderno que sea de doctora. O yo quiero un cuaderno porque es que esta persona es administradora, entonces quiero como un ícono que lo represente. Entonces nosotros colaboramos en eso, aunque hay clientes que nos dicen, no, yo lo quiero con esta foto. Como pueden ver por acá, uno de los cuadernos que viene con la foto de la persona y muchos dicen, no, yo lo quiero con la foto de mi papá o con la foto de mi mamá. Para eso también es como el sentimiento. La idea, hablemos acerca de los materiales porque yo perfectamente podría decir que esto se podría reutilizar en el momento en que se cae. Claro que sí. Háblanos de esas características. Nosotros trabajamos con MDF y grabado láser. Entonces, ¿qué hacemos? En el momento en que el cuaderno terminó su vida útil, ya terminamos de trabajar con él, ustedes nos dicen, no, yo quiero una recarga de hojas. Entonces ya hacemos el cambio, se lo enviamos al cliente, explicamos por qué es un proceso demasiado sencillo y lo hacen el cambio. También tenemos otra cualidad que son las hojas personalizadas que vienen con el nombre de cada uno en papel ecológico o hay personas que aún lo prefieren en papel blanco, pero nosotros no tenemos problema. Y la hacemos con el nombre de cada uno, lo que lo hace aún más, como más personalizado y más especiales. Lady, quiero resaltar, pues o sea, inmediatamente uno ve la pasta de este cuaderno, pues que además que es en MDF, pues uno ya queda sorprendido de la creatividad, pero además cuando ustedes abren el cuaderno se encuentran con una frase y ahí es donde va la misma línea que ellos piensan y que creen de su marca, ¿cierto? En este caso es crear experiencias y encontramos una frase. A veces hay que inyectarse fantasía para no morir de realidad. Así es, bueno, por aquí vamos entonces a esta segunda propuesta que ustedes nos traen, que sería entonces armar un kit con diferentes productos, pero además la misma línea entonces del emprendimiento, que es muy importante no olvidarse qué quiero comunicar, cómo lo quiero hacer y precisamente ustedes lo tienen bien claro, entonces encontramos como la caja desde el momento en que la recibimos viene con una frase. Y esta frase es personalizable, es decir, ahí colocamos por ejemplo esta de si puedes soñarlo, puedes hacerlo, pero hay clientes que nos dicen, no, yo quiero un feliz cumpleaños, Nati, te quiero mucho, algo así, lo ponemos en el coso, en la caja para que apenas lo abras, lo puedas ver. Muy bien, y aquí vemos entonces cómo podemos personalizar el regalo, además encontramos aquí un llaverito. Exacto, tenemos varios llaveritos en MDF que también son totalmente personalizables. Entonces cuéntanos cómo nace ese otro producto, porque entonces si hablamos de cuadernos y pues que en MDF podemos hacer cualquier cantidad de cosas, ¿hasta dónde va a llegar realmente el emprendimiento de ustedes? La idea es podernos diversificar, empezamos con cuadernos, ahora ya le metimos las anchetas, los llaveritos, la idea es poder ir expandiendo porque en el mundo del grabado láser y del MDF hay muchísimas cosas por hacer. Entonces la idea es que como este emprendimiento comenzó desde que prácticamente hace siete u ocho meses que comenzó el año y la pandemia, entonces vamos a ir como metiéndole cositas al emprendimiento porque esa es la idea, irnos expandiendo. Muy bien, quiero que mostremos entonces este cuaderno que viene ya entonces con una imagen grabada a color, que sería entonces una tercera propuesta bien interesante, cómo se hace, cómo lo realizan ustedes, que nos muestres un poco los detalles. Bueno, mira, este es un cuaderno en MDF igual que los otros, pero este tiene un aplique en color, y mira que se ve como el brillo, entonces ¿qué se hace? Se corta la silueta de la imagen, de Frida en este caso, y se pone por debajo. Mira que acá viene tapadito, entonces viene la imagen acá, es durita, y lo que hace es que le da esos apliques de color, como lo pueden ver en este también, que viene con detalles más pequeños y sigue siendo de color. Ya depende como del gusto del cliente, que nos digan, a mí me gustan las cosas más coloridas o no, a mí me gusta que el dibujito sea más tallado en la madera. Miren, estos son tipos de detalles que de verdad nos dejan sorprender, que llegan al corazón de las personas, y es algo que como emprendedores ellos han identificado, y es como creamos experiencias, cómo enamoramos a las personas de nuestro producto, y eso es algo bien interesante y además muy inteligente por parte de ustedes, porque es llegarle al corazón de los emprendedores, más bien de los compradores. Cuando eso se logra, realmente es muy factible que vuelvan a comprar y que sigan comprando. ¿Puedo asegurar que ustedes tienen clientes frecuentes? Las recurrentes, porque dicen, no, yo quiero primero este regalito para alguien, y luego esa otra persona quiere darle a otra persona ese regalo con otro diseño, porque es una propuesta diferente de entregar un regalo, porque dicen, no, es que yo nunca había visto, a mí nunca me habían dado un regalo así. O por el contrario, llegan clientes que recibieron un regalo de Macalella y quieren dárselo a otra persona, o quieren otro para ellos mismos. Lady, por aquí veo un diseño para los niños, porque vemos entonces estas libretas muy direccionadas a los adultos, pero también tenemos diseños para los niños y a las niñas que sí que les gusta la creatividad, que les gusta el color, que les gustan esos detallitos bonitos. Exacto. Estos, por ejemplo, los hicimos para el colegio en la temporada escolar, para los niños, por ejemplo, este también es algo infantil, porque nos gustan los colores, y lo hacemos, como decimos, dependiendo del gusto del cliente. Que sea el momento entonces para decir cuánto se demoraría una entrega de una de los libretes. Bueno, aproximadamente nos demoramos de tres a cuatro días hábiles, porque primero se hace el proceso del diseño, le vamos mandando el diseño al cliente y nos dice, no, yo quiero que tenga este cambio, yo quiero que venga con el nombre un poco más grande, un poco más pequeño, y una vez esté aprobado el diseño, y ahí sí procedemos a la producción. Listo, Lady, en pantallas están apareciendo todas sus redes sociales, sí teléfono, pero redes sociales, por favor. Listo, nos encuentran en Instagram como arroba Macalella Books, nos encuentran en Instagram como arroba Macalella guión bajo books, y nuestros teléfonos son 314-795-5867. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de Feria de Flores, hablamos de regresar a nuestras raíces, por supuesto, esa invitación tan bonita que es a volver a florecer, y aquí en Misión Posible les trajimos las flores. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a dar una pequeña pausa, pero no se despegue para que pueda conocerla. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible, les hablaba de florecer, pues sí, les traje las flores aquí a Misión Posible. Marilyn, bienvenida, y que seas tú quien nos cuente de qué se trata este emprendedor. Ay, Dani, bueno, muchas gracias por la invitación, estoy súper feliz el día de hoy para compartirles este proyecto, más que una marca, es mi proyecto de vida con toda mi familia, mi esposo y mis hijos, y básicamente es flores, las protagonistas pues de nuestra marca, de Sion, imaginación divina, detalles personalizados, decoraciones de eventos, que en este momento se está utilizando mucho en las casas, en todos los hogares, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, ese es como mi proyecto. Me encanta porque precisamente Medellín significa eso, significa florecer, significa color, y pues son los encargados ustedes de llevar eso a los hogares. Y bien bonito porque cuando los emprendimientos no se quedan ahí atascados en lo que éramos o pensando en lo que pudimos ser, sino qué vamos a hacer y cómo podemos ser diferentes. Y con todo lo que nos ha traído este año, pues sabemos que no se puede estar en eventos, pero llevar las flores a los hogares para compartir un momento de oración, para un centro de mesa, creo que es importante y también a veces como indispensable, porque a veces sentimos tristeza, nos sentimos agobiados y que sea la misma naturaleza que nos llene de color nuestros espacios, es una idea muy interesante. Claro, pero yo quiero compartirles algo que menos caracteriza como marca, pues toda la parte del arte y las creaciones y la inspiración que nace en ese momento de hacer un detalle único, totalmente personalizado. Mezclo mucho flores naturales, como pueden observar, por ejemplo, este arreglito es todo de flores disecadas, no procesadas, se secan naturalmente y quedan así, pues tienen una vida útil de mucho más tiempo, aproximadamente uno o dos años, te puede durar un arreglo de pesos, tanto para la casa, para regalarle a esa persona especial. Todos los detalles van acompañados con marcas alejadas con las que he hecho un trabajo muy bonito, velitas de aroma, los alfajores, galletitas de chocolate, también manejamos, ¿cierto? Y tenemos para todos los gustos, para todas las personas, tenemos para los bebés, qué rico es recibir un bebé con este hermoso detalle, tanto para la mamá, para el bebé, las flores, el peluche, todos los detalles van también con las tarjeticas personalizadas, con florecitas disecadas y les ponemos el mensaje todo hecho a mano, la inspiración que quiera la persona en ese momento para esa persona especial. También manejamos las virgencitas, las virgencitas acompañadas de las velitas y bueno, pues no. Yo quiero resaltar, porque además vemos algo bien característico de ustedes, es que cuando recibimos un ramo, pues muchas veces no tenemos como el florero o no tenemos, en este caso, ustedes ya lo solucionaron, ya pensaron en eso y pues llega entonces con su respectivo florero que nos puede entonces quedar para nosotros, para cualquier otro tipo de adorno que tengamos en casa. Sí, Daniela, es súper importante eso. Fuera de los detalles personalizados, también manejamos mucho todo el tema de decoraciones, de cumpleaños, 15 años, primeras comuniones, de los bebés, matrimonios, de hecho para diciembre ya tengo pues varios eventos de estos y lo que yo, pues lo que creamos es que todas estas decoraciones hermosas, todas estas creaciones llenas de arte, de magia, de color, de amor, le quedan a las personas. Fuera de los, lo que tú decías es muy importante, los jarroncitos manejamos de barro, de bejuco, esta es de plástico, esta es canástica, es de, también de yute, entonces quedan sirviendo pues directamente para lo que ya tú quieras volver a utilizar en ellos. Me encanta cuando los emprendimientos deciden ir en bloque juntos, porque juntos podemos llegar muchísimo más lejos, por supuesto solo llegamos más rápido, pero con seguridad cuando nos unimos como marcas podemos lograr grandes cosas. Ustedes entonces están haciendo algo que es de admirar y es apoyar a otros, en este caso no solo los ramos sino acompañarlo entonces con esos otros detalles, entonces ya el hecho de que uno reciba color, que reciba las flores genera un sentimiento, pero además que recibamos eso que nos gusta, como el dulce o esos detallitos adicionales, me parece muy bonito, por aquí vemos por ejemplo una opción para compartir en pareja, cosas que realmente crean esos lazos de sentimientos bonitos y que hacen que las marcas sean reconocidas y que sean recordadas. Sí, bueno también manejamos estos hermosos atrapasueños que vemos por acá muy personalizados con los nombres de la persona y van súper lindos empacaditos y qué rico que le lleguen con unos alfajores y puede ser un arreglo de flores más el atrapasueños que eso queda hermoso, o sea es algo muy único y lo digo único y enfatizo mucho en esto porque nunca repito un arreglo, un diseño, o sea siempre van a haber cultivos de flores diferentes, siempre voy a estar inspirada de manera diferente, pero con toda seguridad que los vamos a sorprender. Muy bien, quiero que hablemos acerca entonces de cómo hacer los pedidos, con cuánto tiempo hay anticipación. Bueno, los pedidos los podemos hacer con dos días de antelación, sí, directamente a mi número de WhatsApp, ¿lo puedo dar en este momento? Claro que sí. Que es el 318-634-7172, allí estamos totalmente disponibles para asesorarlos, para personalizar el detalle, es muy importante el tiempo, a veces las flores no siempre tienen de estar muy frescas, lo mismo algunas cositas de alimentos que los dulcecitos y todo eso con los que lo acompañamos, entonces sí es importante. También pueden encontrarnos en nuestras redes en Instagram y en Facebook en este momento que es Sion Decoración-Eventos y Sion Decoración y Eventos en Facebook. Muy bien, yo quiero que hablemos acerca de los diseños, o sea, rápidamente, si quiero escoger algún diseño o si puedo... Sí, claro, mira, me va a su punto, o sea, yo envío las referencias, tengo también el catálogo para las personas que de pronto no tengan Instagram para seguirnos en redes y todo, entonces yo envío el catálogo, ¡ay, esa flor es hermosa! Es una flor repollo, es una flor repollo, y de pronto... ¿Para enviarse al catálogo? Bueno, envío el catálogo para las personas que de pronto no tengan acceso directamente a las redes y allí están todos, pues todo especificado, lo que incluye, los valores, de cada diseño. Vale, Marilyn, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchísimas gracias. Les recordamos que aquí en Telemedellín estamos de fiesta, florecimos, sí, porque vamos a volver a florecer y los invitamos a que se conecten con todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes en este marco de la Feria de Flores, que es recordar nuestras raíces y darle la importancia a nuestros silleteros. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible y recuerda que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.